Hola, hola, ¿qué estás haciendo? Bueno, quería saber qué es esto. ¿Qué es esto? Eh, eso es un eggplant. ¿Cómo se dice? Eggplant. Sí. Ah, una berenjena. Ya veo, qué lindo. Y estos son como gotitas de agua. Ajá. Like, to wash an eggplant. Sí. Yes. Ah, ok. Yes. You must always wash your berenjena, porque si está sucio, no sirve. Ajá. Esto significa L y O. Lo. Yeah, it's short for low on gas. Pero niña, ¿qué te dije yo? Do not wait for your time to be empty, porque si no te quedas por la calle botada y yo no sé qué me voy a hacer si... Oh, my God. ¿Y esto? Una explosión of fruits para hacer un smoothie. Ay, qué rico. A mí me encanta el melocotón. Un fruit smoothie con salad de peaches y el plant. ¿Tú come eso? Ajá. Esa es un gallo, abuela. Ah, sí. Un gallo. Ajá. I used to race ten en Cuba. Cool. Sí. ¿Por qué tiene el no al lado? It means don't feed the gallos. ¿Por qué? ¿El qué? Pizza. Don't feed the gallos pizza. Porque la pizza no es comida. Claro que sí, mire. Ya hay race to el 6. Mira qué cool. Es como soy un teenager. I learned the new language. Ajá. Sí. Bueno, um... I gotta go. Ok, mire. Bye. Bye. Take care. Bye. 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 Julie left her laptop open. She's gonna get roses and then touch an eggplant. They're planning on losing their virginity. I mean, they're just saying you're okay with me. You're okay with me. What? I'm gonna stop them. I'm in. Walkers. Rated R. I'm in. I'm in. I'm in. I'm in. I'm in.